Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo la sexta partida de la segunda jornada de la tercera temporada de la KCM Lo he dicho bien, es difícil, 6-2-10 o 10-2-6 como lo queréis ver Y bueno, vamos a tener el enfrentamiento entre el último Zerg y el último Terran con vida Vamos a ir a Solki contra Ras, así que bueno, hagan sus apuestas porque el que gane conseguirá eliminar a otra raza Y luego se las tendrá que ver contra Snow y Stork, así que no va a ser nada fácil Y bueno, vamos a ir a partida, no me enrollo más, ahí ya tenéis Y bueno, llevamos un minuto de partida y ya nos han colado una barraca en mitad del mapa Y cuidado porque Solki parece ser que sospecha, está sacando un drone y parece ser que va directo Y vamos a ver si lo consigue ver, no, pues no lo va a ver, de milagro, la ha plantado súper bien Ras ahí para que no se la vean Solki que la estaba buscando ahí en ese high ground y no la va a encontrar, el caso es que la estaba buscando porque no ha ido por el lado estándar Y bueno, Solki que no va a conseguir encontrar el proxy del Terran, ha ido buscando ahí también pero no ha encontrado nada Así que bueno, en principio Solki parece ser que va a salir a hatchery primero contra un proxy Rax Ojito porque no es nada fácil de pararte esto, Rax además ha hecho barraca antes de supply Y bueno, Solki va a ver que no hay barraca, así que bueno, al ver que no hay barraca y hay pocos trabajadores Quizás debería buscar, eso es, va a plantar a pool y no ha plantado la hatchery Y bueno, vamos a ver que, porque ahí ha visto el trabajador, obviamente sabe que algo se cuece Y bueno, creo que sabe que hay una barraca y está, la ha visto, así que nada Vamos a ver porque al no haber plantado la hatchery y el bunker Rax es complicado hacer El overlord que debería encontrar un sitio seguro para meterse obviamente porque si no lo van a matar Y bueno, gas por parte de Rax que luego va a seguir con Mets, sacando algún drone que otro Solki Pero bueno, el caso es que la pool va bastante temprano, así que no debe tener demasiados problemas Solki en pararse esto Porque los celines están a punto de salir Rax dudo que meta más presión o no, creo que simplemente con esto se va a conformar Pues está intentando plantar el bunker pero creo que es un error y es simplemente por meter el miedo Creo que ese bunker no va a ningún lado y bueno, le ha visto el gas el propio Solki Así que bueno, sabrá que luego viene Mets, cuidado porque sale con todos los trabajadores Pues ha matado uno, vamos a ver cuántos mata, ha matado un drone por ahora Cuidado porque el bunker está a punto de terminarse y bueno, va a terminar el bunker Así que dos marines ahí metidos dentro del bunker, parecía que no iba a ser fructífero esto Pero bueno, ha metido dos y nada, el caso es que no hay más, ha levantado la barraca Así que en principio, en cuanto la rodee con los celines el Zerg, ahora ya con todo Creo que va a ser prácticamente muy muy fácil matar este bunker O sea, porque tarjetea drones, ha matado un drone, va a matar un segundo drone No, pues no lo mata, el marine que intenta salvar la vida pero que no puede Y ahí lo van a matar, así que nada, Solki que va al ataque Pero bueno, ojito porque no está terminada la fábrica No está terminada la fábrica y esto podría significar que vienen los chocolingos Es que vienen los celines a sembrar el caos, no hay marines porque la barraca está en el aire Y cuidado porque bueno, está intentando retrasar la irras como puede con ese trabajador Pero bueno, los celines siguen llegando La moto que va a salir y Solki que va a volverle un poquito el favor aquí a nuestro amigo Derram Con estos ocho celines que salen Cuidado porque puedes intentar hacer un arco alrededor de la fábrica Para que en cuanto salga la moto cazarle Y es justo lo que está intentando hacer, ahí está Pues es justo lo que está haciendo aquí nuestro colega Solki Y bueno, en cuanto salga esa moto va a morir Eso es, la caza, la tiene que levantar Pero bueno, la deja 10 de vía ya directamente nada más salir Tiene que levantar la fábrica, está matando muchos trabajadores No hay speed, así que la moto en principio no debería morir Si me crea bien aquí nuestro amigo Ras Pero está perdiendo también muchos trabajadores Y creo que con esto Solki ha agarado mucho mucho la partida Con casi total seguridad va a tener un pincho Para defenderse de esta moto Así que nada, buena partida La verdad que bastante interesante desde el principio Con mucha acción Plantando el gas el Terran Perdón, el Zerg El Terran que ha plantado el adón de la fábrica Está plantando también el Starport Y va a sacar un Spectro Probablemente para intentar ir de caza de los Overlords Y nada, por parte de De Solki Vamos a ver si mete la hidraden Que sería perfecta para contrarrestar este primer Spectro Pero si no la mete Pues la va a tener que hacer reactiva Pues la va a meter Efectivamente, muy buen también de la hidraden Por parte de Solki Que está leyendo como un libro abierto aquí al Al Terran Y que creo que como mínimo va a poder salvar Todos los Overlords que tiene en su base principal Obviamente es imposible salvar los que están ahí en mitad del mapa Porque eso lo van a cazar sin ningún problema El Spectro Pero bueno, en fin Bastante buena partida Si os dais cuenta la pola está muy muy igualada Y el tema es que el Terran todavía no tiene Spa Así que bueno, aunque parezca todo muy bonito Y que hay motos y que hay un Spectro y demás El problema es que el Terran sin Spa No va a ningún lado Porque necesitas ese gas y ese mineral extra Para poder hacer un mínimo de unidades Así que lo poquito que veis que tiene Terran es lo único que hay Hay un pincho y debería haber una Hydra en cualquier momento Y en cuanto salga esa Hydra El Spectro no va a poder enganchar ningún otro Overlord Así que bueno, vamos a ver por qué ahí sale esa Hydra Solo hay una Solo hay una Hydra Cuidado porque no sirve dar tiempo a llegar a Hydra Antes de que le mate en otro Overlord Y esto podría ser muy interesante para el Terran Pues sí, va a matar otro Overlord Así que nada, consigue petar dos Overlords ese Spectro Que ha sido la verdad que bastante rentable Y nada, esas Hydras van a poder limpiar ya Cualquier tipo de jarras que hiciese ese Spectro Dudo que se lleve ni un solo trabajador más Overlord Y bueno, Cloak Que me parece la verdad que muy interesante Porque se suele hacer cuando te van a ir a Mutas No cuando te van a Hydras Pero como ha visto que no hay Tier 2 del Cer Pues sabe que esos Spectros van a ser prácticamente Invencibles en mitad del mapa Porque al no haber Overlords Pues las Hydras no las van a poder disparar Así que bueno, vamos a ver porque Está jugando una estrategia bastante rara a Ras Que todavía sigue sin expansión Tiene muchísimas Hydras aquí ya Bueno, muchísimas Tiene 6 Hydras Solki que son bastantes Y el problema es que no tiene muchos drones Si os dais cuenta ahí tiene muy muy poquito drones Quizá debería planteársela hacer una tercera base O una tercera hatchery aunque sea dentro de su propia base Porque le están empezando a escasear un poquito las larvas Tiene ahí bastantes Hydras Y bueno, ahí van a llegar los Spectros Vamos a ver porque solo son dos Intenta matar un... Uff, pues ha intentado matar un drone Pero se lo ha llevado bastante bien Solki Y nada Expansión por fin para Ras Que creo que la tiene bastante fácil de defender con ese Cloak Y nada, simplemente creo que va a intentar ser ultra molesto Con este par de Spectros con Cloak Intentándose llevar todo lo que pueda Ahí está hecha ya el... La guarida Así que la velocidad de Overlord Tiene que estar en camino segurísimo Y nada, Bunker por parte de Ras Que no sé si va a cambiar a Bio O si va a seguir a Mech Ambas son nociones viables No lo más cambiar a Bio Porque le gusta mucho a los Terran el Bio contra la Zerg Además, como ha hecho Hydras el Zerg Normalmente pues no le siguen para mucho contra el Bio Y nada Vamos a ver Ahí está la tercera hatch que os mencionaba que le hacía falta Va a meter la espiral yo creo ahí Solki Sí, efectivamente va a meter la espiral Ahí está Así que nada Al final hemos derivado una partida bastante estándar A pesar de que ha empezado un poco rara En la que creo que Solki tiene un pelín de ventaja Debido a que Pues lleva bastante rato con su expansión terminada Y Ras solo la tiene ahora prácticamente Así que bueno El tema es que Ras tiene mucho control del mapa Que tampoco hay que menospreciarlo Y le puede venir bastante bien Porque por ahora no está haciendo prácticamente unidades Y bueno, ahí le han matado un espectro La verdad que podía haberle dado menos al cloak A lo mejor lo ha cancelado el cloak Es muy posible que lo haya cancelado Porque si no yo creo que ahí era automático el ponerlo Y nada, haciendo science facility Probablemente para sacar un vessel Sacando algún marina y que otro Está sacando algún tanque también Porque ha visto que hay bastantes hidras Y nada, Solki que todavía no ha plantado la tercera base En cuanto esté hecha la velocidad de verlos Seguro que se lanza a mitad del mapa Para desactivar todas estas minas Y bueno, parece ser que Solki está empezando a ahorrar también Para sacar un grupito de mutas Y cuidado porque no hemos visto turrets No hay prácticamente marines No hay goliaths Lo único que quizás tenga es un vessel Que muy bien le va a tener que funcionar aquí al terran Para poder para los mutas que se avecinan Y nada, como veis en cuanto se... Uf, cuidado porque tienen un par de hidras bien puestas La sunken que está muy bien posicionada Se lleva a los trabajadores Y bueno, esto no creo que haya sido el top worth Porque con esto ya no hay ningún tipo de control del mapa Por parte del terran Va a tener que jugarla totalmente dentro de su base Y mientras que si tienes esa moto Pues puedes intentar cazar algún... Algún... Drone a la que vaya a plantar la tercera base O cosas de esas Pero una vez que pierdes todo Pues es complicado Y nada, se termina la espiral Vamos a ver si saca algún mutillo aquí Nuestro amigo Solki Que por ahora no ha sacado creo que gas en ninguno Porque tiene 600 minerales 600 de gas Prácticamente Así que nada Sigue con las hidras Intentando limpiar todo lo que puede mitad del mapa Otro parejita de motos Que intenta jarrasear todo lo que puede Y creo que se va a encontrar con unas... Con bastantes hidras, eh Bueno, no, pues no... Uf, la va a ver ahora Vamos a ver si se da vuelta No, no se da vuelta todavía Cuidado porque llegan las motos Vamos a ver si hay alguna hidra Pues no hay ninguna hidra Podrían colarse la base principal Ahí está viendo que es lo que hay Bueno, pues la sacrifica contra el pincho Y bueno, la mata rápido Un par de trabajadores han muerto No está mal Pero tampoco es que sea gran cosa Y bueno, ha perdido un overlord ahí Quizás Solki un poco a lobo Cuidado porque puede enganchar Va a enganchar el vessel Va a enganchar el vessel Si hay una turret Pues engancha el vessel Cuidado porque todavía se lleva el espectro, eh Si quiere El primer vessel importantísimo Lur que es por parte de Solki Cuidado porque podría incluso tener drop No lo sé Sería muy caro que tenga drop Pero es posible que lo tenga Y como dropee todo esto En la base principal del terran Puede hacerle mucho, mucho daño Y nada, pues si es drope, es drope Tiene drop Solki Cuidado porque Ras creo que no está preparado Ah, pues tiene un bunker Se lo ha olido Que bueno Ras, tío Que difícil era ver quizás este drop Bueno, a mí Me ha costado bastante El que es un programmer Quizás lo había visto más claro Y bueno, empieza a dropear ahí Vamos a ver porque Puede perder quizás algún overlord Directamente contra Contra este Contra este Esa turret Y bueno, sigue dando la vuelta Podría engancharla en Jair In B Que sea muy interesante Los depósitos también son muy muy interesantes Y cuidado porque también puede atacar Por la parte delante Dropeando encima de los tanques Que hay en la parte delantera Está intentando matar a Jair In B Importantísimo para las subgrades Y parece que lo va a conseguir Así que vamos a ver Porque vuelve la segunda andanada De los overlords Van a dropear ahí también Encima del starport Y bueno, a puntito de caer ya Esa Jair In B Ahí muere La intentaba reparar Ras Pero no lo ha conseguido Le tiran también el starport Y cuidado porque sin starport No hay bezels Y le está reventando Aquí Solki la verdad Que este drog creo que Está haciendo muchísimo daño Ese lurker muy molesto Va a tirar también la O sea, la Science Facility La va a tirar Sí, sí, pues la va a tirar Porque la está escupiendo Con todas las hidras La está tarjeteando Pues no la mata De milagro Pues si la mata ahí al final Y nada, con esto va devuelto A la Hada de Piedra al Terran Que no tiene Ugrades Que no tiene más bezels Y que no va a tener Y que no va a tener tampoco Pues para tener un bezels Va a tener que hacer el starport La Science Facility Y luego ya empezar a hacer bezels No va a tener tampoco Ugrades Y bueno, el tanque Que va a caer contra las mutas El irradiar del único bezels Que queda buenísimo Pero ya se va a acabar No quedan casi marines Estos mutas que van a Reventar todo lo que haya por tierra El tanque cayendo Las hidras que aprovechan ahora Para atacar por la parte de arriba Y creo que esto es un GG Solki que ha hecho hack mate Vamos a ver si consigue matar El último tanque que queda Que quizás es un poco Lo único que tiene Raz Para defender estas hidras Lo consigue matar rápidamente Y con esto creo que es GG Le va a tirar el Command Center también Y con esto de partida Está cayendo muy muy rápido Más rápido cae Que lo que lo repara Aunque bueno Ha empezado a tarjetar SCV Así que por eso Hay un momento en el que Se está reparando un poquito más Y nada Matando a marines con los mutas Los tanques que todavía no caen Los mutas intentando Hacer todo lo que pueden Y bueno Va a caer otro tanque más En cuanto caiga ese tanque Quizás vuelva a intentar Atacar con las hidras Pues se va para atrás con los mutas Mata también depósitos Sabe que puede hacer lo que le plazca Va a matar otro depósito más Y bueno Es que le está machacando Si os dais cuenta Raz no tiene nada Solki sigue amasando Tiene una tercera base ya también El tanque que lo está reparando Como puede Raz Pero La verdad que 49 pola para el Terran Cae el último tanque Las hidras siguen atacando Van a caer bastantes más SCV Caen marines Cae todo Y esto es un chichi Como una casa Raz Que te van a atacar ahora Por la parte de delante Creo que no hay nada En ese búnker Están pelotas Y creo que le van a Sobrepasar con esos Zerlings Ahí está Y chichi de Raz Que el equipo de Terran Queda eliminado Solki que consigue avanzar Y bueno Ahora tendrá que verse Las contra Snow Y contra Stork Así que no va a ser Nada fácil Pero bueno Si alguien puede hacer esto Es Solki Que está a un nivelazo Como hemos visto Y nada La verdad que la partida Está muy interesante Partida muy loca Con un proxy racks Con drop Con un poco de todo Y bueno Si os ha gustado Lo dicho Ya sabéis Darle a like Suscribiros Y nos vemos en la siguiente Hasta luego Adiós Adiós